El tiempo que nosotros vivimos Pues aún no llega a su final No sabemos que la hora está cerca Como cada principio también todo debe tener su final Hay que creer, de que no se arrepienta Vivirá la gran tribu en la ciudad Y verá que no era mentira Lo que cada domingo le predicaba su sincero pastor Y dirá que todo ese tiempo que tú tienes en tus manos Es vida eterna que Jesús te ha regalado Por lo que te decidas a vivir con Él Cansaré yo mis manos al cielo Cantaré con todo el corazón Padre santo, tú que estás en el cielo No te olvides de tu hijo que quiere servirte por siempre Señor Mira que todo ese tiempo que tú tienes en tus manos Es vida eterna que Jesús te ha regalado Todo es que te decidas a vivir con Él Música Música Soy misionero del Evangelio Por fe yo vivo y mi testimonio Que Jesucristo su vida dio en el madero Por salvar al pecado Música Voy por el mundo, voy predicando Que en Jesucristo, que en Jesucristo se encuentra salvación Que se arrepientan y se bauticen Ya está muy cerca la venida del Señor Música No me avergüenzo del Evangelio Porque es potencia de Dios para salud Así lo dijo el apóstol Pablo También yo digo que es potencia de salud Voy por el mundo, voy predicando Que en Jesucristo se encuentra salvación Que se arrepientan y se bauticen Que se arrepientan y se bauticen Ya está muy cerca la venida del Señor Música No me avergüenzo del Evangelio Porque es potencia de Dios para salud Así lo dijo el apóstol Pablo También yo digo que es potencia de salud Música Desterrado Música Desterrado Es un pueblo Pero lleno del poder de Dios Música Música Se encontraba Juan Apóstol Juan Apóstol En la isla donde Dios se reveló Música El apocalipsis Palabra de Dios Palabra que llena Nuestro corazón Música Donde nos gozamos Alabando a Dios Música Los que conocemos Cual es la palabra de revelación Música Las trompetas Y las copas Derramadas por la ira del Señor Música Música En la silla De la bestia Son las plagas y palentos Que Juan Dios Música En aquella isla En la silla menor Donde le llevaron No se consagrón No se equivocaron Que era plan de Dios Que no lo mataran Sino que escribieran la revelación Música Los aliados Los aliados Con la bestia Con la bestia Confundidos por las plagas Se verán Música Pero Dios Pero Dios En su palabra Nos enseña Que no se arrepentirá Música 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 Música